Aquí andamos grabando, estamos en la carrera de carros Más asustás a tu mamá que otra cosa De pronto yo me hice hasta aquí porque no sé si no Alguien se encargó y ahí, ahí está La cola de conejo que tiene ahí Ay Dios, Lesslie Ese va a sacar unas fotos tan bonitas Sí ¡Vuelta! Ay no Ahorita voy a manejar yo ¿De mea? ¿Qué le digo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Ay Dios Me viene aquel, mira este, sí, todavía no No, 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 no Ya se está animando Ya, ya, mira Ya, ya se está animando ¿Dónde estamos, Fernando? No sé, en la speedway Ahí van otra vez Disculpenme si los mareo ahí a todos Pero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta allá se va a poner! Si puedes. ¡Hey, mamá! no 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 hey no 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 Miren donde lleva el tanque a la gasolina, como echa de uva. Que miedo. No hay nada que hacer. No es que le gusta todo esto. No hay nada que hacer.